Antes de empezar con este tema, queremos contarles que hemos fracasado en nuestra misión. Nuestros estudiantes no han podido escapar del salón porque no pudieron resolver ninguno de los retos. Esto nos hace preguntarnos, ¿somos nosotros los que no hemos sabido crear el escape room? ¿O son ellos tan malos estudiantes que no pudieron resolverlo? Podríamos llamar al Ministerio Especial de Escape Room y solicitar que envíen un profesor que nos ayude a crear una estrategia llena de enigmas y candados que nos permita consolidar el encierro de otros estudiantes. ¿Se atreven? Son profesores creativos que no temen a los retos. Ahora, no solo saben cómo crear una lección de escape room, sino también pueden escapar de una. A continuación, presentamos un modelo de Canva para que se animen a construir el propio. Es posible que para diseñar los retos necesiten ayuda, para lo cual les sugerimos seguir los pasos del ciclo Star Legacy, propuestos por Roe y Kellen, los cuales se relacionan. A continuación, reto. Define la problemática y tema a abordar. Generar ideas. En equipos de tres personas generen una lluvia de ideas para empezar a proponer ideas de retos. Recuerden que en ocasiones de las ideas más ilógicas salen grandes soluciones. Múltiples perspectivas. No olviden escuchar a sus compañeros, respetar las posturas e intentar construir entre todos soluciones más creativas. Investigar y revisar. Revisa material académicamente confiable que indique los elementos a tener en cuenta al momento de diseñar un escape room y consigan ejemplos. Probar la destreza. Implementen y pongan a prueba su escape room como pilotaje para garantizar mitigar la mayor cantidad de errores y poder atender las oportunidades de mejora. Verifiquen que todos los retos sean funcionales, establezcan la secuencia adecuada y definan el día y tiempo adecuado para la implementación. Recuerden tener un plan B en caso de que hayan utilizado recursos digitales, esto por si en algún momento se quedan sin internet o si la herramienta usada no funciona. Publicar la solución. Den a conocer al mundo académico sus escape room educativos. Seguramente han dedicado bastante tiempo a la planeación. Han acudido a diferentes herramientas, conocimientos y habilidades para poder garantizar motivación en los estudiantes. Ahora bien, durante la implementación, es clave acompañar y brindar las orientaciones o ayuda necesaria a los estudiantes. Recuerden que son los únicos que saben la secuencia de abordaje. Además, es un espacio propicio para garantizar que los estudiantes cumplan las reglas que se han diseñado. Estar en acompañamiento constante también permitirá, como docentes, conocer las oportunidades de mejora, bien sea en la secuencia de los retos, el nivel de dificultad, la narrativa usada, las formas de trabajo colaborativo, entre otras. Esperamos que hayan ampliado la perspectiva educativa y mediante esta técnica puedan mejorar su práctica pedagógica.